Cuando te conocí, caíste tú del cielo solamente para mí. Fue tu sonrisa, tu manera de ser, tu linda cara, tu figura de mujer. Y ahora juntos para siempre mi amor, yo te lo juro no te causaré dolor. Eres mi reina, mi alegría y mi pasión, te doy mi alma, mi amor y corazón. Y estoy feliz, 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 somos novios y me haces muy feliz. Yo para ti y tú solo para mí, día tras día te tendré cerca de mí. Y estoy feliz, 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 toda la vida te haré yo muy feliz. Yo para ti y tú siempre para mí, hasta la muerte seremos muy felices. Y ahora juntos para siempre mi amor. Yo te lo juro no te causaré dolor. Eres mi reina, mi alegría y mi pasión, te doy mi alma, mi amor y corazón. Y estoy feliz, 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 somos novios y me haces muy feliz. Yo para ti y tú solo para mí, día tras día te tendré cerca de mí. Y estoy feliz, 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 toda la vida te haré yo muy feliz. Y yo para ti y tú siempre para mí, hasta la muerte seremos muy felices. Cuando te conocí a ti, feliz, feliz, feliz. Y yo para ti y tú solo para mí, día tras día te tendré cerca de mí. Y tú solo para mí, día tras día te tendré cerca de mí. Gracias.